Un buen día, ahora vamos a ver cómo rellenar automáticamente información en Excel Poniendo que acá tengo el campo para fechas, la columna para fechas Y yo quiero poner desde la fecha actual, por decir hasta el 27 de mayo de 2023 Normalmente haría lo siguiente, por decirle estamos 17.08.2022 Siguiente pondría 18.08.2022 Y lo que hago es arrastrar, arrastrar hasta conseguir la fecha deseada Pero para hacerlo más rápido, de una forma más sencilla Simplemente coloco la fecha inicial, luego me voy al menú edición Y donde dice rellenar, voy a seleccionar la opción que dice series En series, pues bueno en este caso quiero en columnas o también pueden poner en filas Voy a poner columnas, el incremento sería de 1 porque quiero día a día Acá selecciono fecha, día laborable o si quiero un incremento por mes o por año Acá puedo seleccionar, entonces pongo el límite, por decir acá Sería 27 de mayo de 2023 Le damos aceptar y automáticamente me hizo el relleno Puedo chequear, me voy al final, hasta el 27 de mayo de 2023 Lo mismo puedo hacer con números, suponiendo que quiero poner los números del 1 al 1000 o al 2000 Entonces pongo el primer número, el segundo número, esto es lo que haría normalmente Arrastro hasta conseguir el número deseado Pero para hacerlo más rápido simplemente seleccionamos número Nos vamos en rellenar Nos vamos en series Acá columnas Acá vamos a poner el incremento si quiero de 1 en 1 Y el límite por decir hasta los 1000 Le damos aceptar Y pueden ver, me voy al final Y ya tengo la serie hasta el 1000 Todo esto realizado automáticamente de una forma muy sencilla y muy práctica Bien, espero que esto sea de su utilidad Si les gustó, no olviden darle una manito arriba a este video Suscribirse al canal y compartirlo por todas sus redes sociales Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad